¡Gracias! A las segundas jornadas de Ingeniería Industrial 2021 Saludamos autoridades presentes, participantes, expositores, alumnos, docentes y público en general En primer lugar vamos a escuchar las palabras de bienvenida del director de la Escuela de Ingeniería Industrial El ingeniero Luis Ferabori Y de la señora decana de la Facultad de Ciencias Exactas, Ingeniería y Agrimensura De la Universidad Nacional de Rosario, la doctora Graciela Utges Muy buenas tardes Desde la Escuela de Ingeniería Industrial de la Facultad de Ciencias Exactas, Ingeniería y Agrimensura De la Universidad Nacional de Rosario Les damos la bienvenida e invitamos a compartir esta segunda jornada de la Escuela de Ingeniería Industrial Bajo el lema, la Ingeniería Industrial y las Nuevas Tendencias Queremos agradecer al área de comunicación de la Facultad Y muy especialmente a la señora decana, doctora ingeniera Graciela Utges Por su constante apoyo a este tipo de eventos Estas jornadas son organizadas y coordinadas por un equipo de docentes de la Escuela Que con un sólido compromiso académico mantiene una fuerte mirada profesional Donde articulan continuamente el aula y el laboratorio con el ejercicio de la ingeniería industrial De este encuentro participarán egresados de nuestra carrera Que presentarán experiencias vividas en distintas actividades laborales Para luego dar respuesta a preguntas e inquietudes que les planteamos Del amplio y variado abanico de competencias que definen a la ingeniería industrial Para este evento se han seleccionado la gestión de la calidad en el área de salud Como calidad medicinal, la transformación digital en distintos sectores como el financiero Y la gestión de la actividad de las personas en el área de recursos humanos Todos temas sumamente importantes de actualidad y permanente cambio Donde la ingeniería industrial agrega mucho valor a esta nueva tendencia Es nuestro deseo que disfruten mucho de esta segunda jornada Esperando encontrarnos muy pronto en la calidad de nuestra escuela Muchas gracias Buenas tardes Como decana de la facultad quiero darles la bienvenida a estas jornadas Segundas jornadas de la Escuela de Ingeniería Industrial Y saludar a todas y a todos los presentes Creo que esta iniciativa de la escuela En general este punto de encuentro Este lugar de encuentro de docentes, estudiantes, graduadas y graduados Es sumamente importante Porque realmente en estos diálogos Que sin duda va a haber oportunidad de desarrollar A lo largo de jornadas como esta La escuela y la carrera La formación que estamos nosotros brindando Nosotros y nosotras brindando desde la facultad Se nutre de lo que está ocurriendo en el campo profesional Así que personalmente celebro este momento Espero que todas y todos ustedes puedan aprovechar muy bien Este diálogo que van a tener oportunidad de realizar A lo largo de estas dos jornadas Y les deseo muy buen trabajo Y el mejor de los éxitos Y que puedan cumplirse los objetivos que se proponen Agradecemos al ingeniero Luis Feraboli Y a la doctora Graciela Utges Por sus mensajes de bienvenida Y ya damos comienzo a lo que es el encuentro Iniciando el mismo con un video En el cual un grupo de graduados hablan Sobre sus experiencias profesionales Soy Gina Bragueri Soy ingeniera industrial Me gradué en el año 2020 Y soy de las parejas Ciudad que queda aproximadamente a 100 kilómetros de Rosario Es en las parejas en donde realicé toda mi experiencia profesional Lo primero que hice fue realizar la práctica profesional supervisada En una fábrica de sembradoras Durante el cuarto año de cursado de la carrera Luego, un mes después de haber aprobado la última asignatura De la carrera Aún faltándome el proyecto final Empecé a trabajar en una fundición de aceros Allí entré a colaborar en la parte técnica comercial Y a su vez esta organización me permitió desarrollar dentro de la empresa Mi trabajo de campo para poder presentar el proyecto final y así poder recibirme Allí estuve aproximadamente dos años Y después me fui a trabajar a la revisión técnica obligatoria de vehículos Que se encuentra en la ciudad de las parejas Es una empresa que depende de la Agencia Provincial de Seguridad Vial de Santa Fe Ahí fui directora técnica del taller por seis meses Después cuando me fui de ahí comencé a desarrollar lo que hoy en día es mi trabajo actual Hoy soy consultora externa en organizaciones Trabajo de forma independiente en diferentes tipos de organizaciones Siempre abocando mi trabajo a lo que es mejora de procesos Y optimización de la utilización de los recursos Hola a todos, ¿cómo andan? Mi nombre es Marcos Olaunes, soy ingeniero industrial Tengo un máster también en administración de empresa de la Facultad de Ciencias Económicas También de la UNR Soy graduado del año 2014 Y desde el año 2011 trabajo en cervecería y maltería Quilmes Arranqué en un puesto muy junior de asistente de ventas Después fui supervisor de ventas, ejecutivo de ventas Jefe del canal supermercado para toda la región litoral Después fui jefe del negocio de no alcohólicos para región litoral Y ahora me desempeño como jefe de negocios adyacentes para todo el interior del país Mi nombre es Juliás Barra Soy ingeniera industrial Graduada en la Universidad Nacional de Rosario en el año 2011 Y vive mi experiencia profesional fundamentalmente en dos grandes campos En el campo de la calidad y en el campo de la tecnología Respecto al campo de la calidad Me ocupé de la certificación, mantenimiento y recertificación De sistemas de gestión de la calidad ISO 9001 En empresas de bienes y servicios de todo tipo Trabajé en la industria siderúrgica, en empresas de salud Trabajé en una consultora Me formé como auditora líder Y a lo largo de todos estos años Me tuve que ir adecuando a las distintas migraciones que fue atravesando la norma En el campo de la tecnología Me enfoqué fundamentalmente en la mejora de procesos y automatizaciones Hoy en día soy jefa de automatizaciones y mejora continua Y el objetivo de mi área es la de optimizar procesos A través de la reingeniería de las tareas repetitivas y automatización de las mismas En un mes voy a comenzar la diplomatura de inteligencia artificial aplicada al mercado Mi nombre es Martín Palma Soy ingeniero industrial recibido en la Facultad de Ciencias Exactas Ingeniería y Agrimensura de Rosario en el año 2007 Hace 15 años que me desempeño en la industria aceitera Y actualmente estoy gerenciando una planta industrial en Santa Cruz de la Sierra Mi nombre es Mariel Figueroa Yo me gradué de la carrera de Ingeniería Industrial en el año 2015 Y cuando estaba en los últimos años de la carrera estudiando Empecé a interiorizarme y a sentirme muy atraída por el sector de la movilidad Y el espacio público y el transporte en las ciudades Con lo cual me postulé para alcanzar una beca de intercambio con el Ministerio de Educación de la Nación Para viajar a Alemania Durante esos meses me dediqué a desarrollar un proyecto de investigación Relacionado con la temática de la movilidad en las ciudades Y a partir de ahí cuando regresé a Argentina Empecé a trabajar ya en el sector Primero en el ámbito académico y desde las organizaciones civiles Luego pasé al sector público Posteriormente trabajé en la gestión de los servicios de transporte de la ciudad Desde una empresa de gestión público-privada Y también trabajé luego desde el sector netamente privado Hoy en día me encuentro trabajando también en el sector de la movilidad Pero desde el ámbito de la cooperación internacional Acompañando a diferentes gobiernos locales En la implementación de algunos proyectos de movilidad urbana En este caso de planes sectoriales de transporte En el sector de la movilidad urbana Muy buenas tardes, mi nombre es Verónica Estanita Y junto a Marco Massachessi vamos a estar presentándoles El área de vinculación de graduados de Ingeniería Industrial De la Facultad de Ciencias Exactas, Ingeniería y Universura Tanto Marco como yo somos graduados y docentes de esta carrera Bueno, el área de vinculación de graduados surgió sobre finales del año pasado De propuestas e iniciativas de alumnos y docentes de la carrera Quienes nos manifestaron su interés en participar, compartir sus experiencias Sus aprendizajes y contribuir a la mejora en la calidad académica de la carrera Entre las actividades que hemos desarrollado en este corto periodo de tiempo Podemos mencionar la participación de graduados en algunas cátedras Como por ejemplo en la cátedra de Introducción al Ingeniería Industrial Termodinámica y Máquinas Térmicas Sistemas de Producción Y también la difusión de actividades académicas Y de concursos docentes En los cuales contamos con gran cantidad de graduados Adicionalmente hemos realizado actividades en vivo Con experiencias destacadas de ingenieros industriales Las cuales podrán encontrarlas en este canal de YouTube Una característica de la virtualidad es la posibilidad de llevar adelante Estas actividades e iniciativas Y que queden a disposición para todos los interesados en la web de nuestra carrera En el chat del canal de YouTube Vamos a estar compartiendo el enlace de esa web Y también el enlace para que aquellos graduados Que aún no han completado la encuesta puedan hacerlo Viendo a futuro, las oportunidades son muy variadas Además de las actividades desarrolladas expuestas por Verónica El área de vinculación pretende ser fuente de potenciales proyectos finales Oportunidades laborales y hasta visitas técnicas El objetivo principal es lograr que tanto la Escuela de Ingeniería Industrial Como los alumnos y los graduados se vean beneficiados Dejamos abierta esta iniciativa E invitamos a todos aquellos graduados que están participando en el día de hoy Y que aún no lo hayan hecho A dejar sus datos para sumarlos a las actividades y propuestas Que continuaremos desarrollando Hola, ¿cómo están? Yo soy Ariel Goldberg Soy ingeniero industrial Me gradué en el año 2007 Desde antes de recibirme Tuve un paso por el mundo corporativo Trabajé en Tenaris y en Ternium Y desde el año 2008 aproximadamente Fundé mi consultora Que se llama Goldberg Ingeniería En la que actualmente me desempeño Como director y gerente general Hola, mi nombre es María Eugenia Y me gradué de FETEIA en 2011 Un tiempito antes de eso En 2010 Comencé a trabajar para Ternium Sideral Fue mi primera experiencia como ingeniera industrial Estuve trabajando en Argentina Con ellos durante tres años En logística y en supply chain En el 2013 La empresa me llevó a Uruguay A donde está la sección internacional Y allí estuve trabajando en la parte de shipping Después estuve un tiempo viajando Y hace un año Comencé a trabajar como administradora y coordinadora De una organización sin fines de lucro en Inglaterra Hola, mi nombre es Diego Pioto Me recibe en el año 2011 Trabajo en una empresa metalúrgica Y soy docente La empresa en la que trabajo Es una pyme familiar Que inició mi abuelo con sus hermanos Y se fue reinventando Tanto en los trabajos que realiza Como en su estructura gerencial societaria Actualmente Cuento con 40 empleados Y nos dedicamos A la reforma E ingeniería En el transporte pesado Generalmente sobre camiones Mi nombre es Cintia Catarigia Y me gradué en el año 2014 Mi primera experiencia laboral Fue en la Secretaría de Estado de la Energía De la provincia de Santa Fe Donde participé en la elaboración de un proyecto Que estaba destinado a medir Y posteriormente etiquetar La eficiencia energética en el sector residencial Mi tarea principal Era la creación de un modelo de simulación De los flujos energéticos En una vivienda determinada Posteriormente Pasé a ocupar un puesto De programación Y gestión de la producción En la empresa Serios 4C De las parejas Provincia de Santa Fe La empresa se dedica A la fundición de piezas En aceros a carbono Aceros inoxidables Fundiciones grises Y nodulares Y aliaciones especiales Mis principales tareas Son la programación De la producción De los sectores De moldeo Fusión Y rebabado Así también Como la gestión Y control de la misma Por otro lado Tengo a cargo La organización logística De entregas Y despachos Y las comunicaciones Con los clientes Mi nombre es Franco Oida Me recibí de ingeniero industrial En el año 2018 Y comencé Con mi experiencia En el año 2017 Ingresando como pasante En una empresa De biotecnología En ese momento Se me encargó Colaborar En la generación De documentos Para el sistema De gestión De trazabilidad De un sector De producción De la empresa Y luego de 6 7 meses Quedé en tiempo completo Como analista De programación De la producción De ese sector Fue así Durante un año Un año y medio Y luego Pasé a formar Parte del departamento De planificación De la empresa Como responsable De programación Y control De la producción Así Durante Un año Y 8 meses Casi 2 años Y bueno Me surgió Una oportunidad En una empresa Situada En la localidad De Rosario Que se encarga De generación De proyectos De energía En distintos puntos Del país Y en esa empresa Estoy desempeñando El cargo De responsable De planificación Y programación De proyectos En el área De ingeniería De la empresa La escuela De ingeniería Industrial Convoca a la comunidad Educativa A participar Del concurso Del nuevo logo De la escuela Te invitamos A que visites La página De la escuela Donde próximamente Van a estar Las bases Del concurso El llamado Tendrá vigencia Desde el 1 de septiembre Hasta el próximo 30 de octubre Y ya Nos introducimos En la jornada La carrera Se encuentra En la vanguardia De la ingeniería Y su relación Con los sectores Y campos De aplicación La ingeniería industrial Y las nuevas tendencias Refieren Precisamente A la vinculación Y desarrollo De herramientas De la carrera En pos De dar soluciones A las nuevas ideas Y corrientes Tanto sociales Laborales Tecnológicas Y hasta filosóficas Estas nuevas tendencias Aparecieron ya Hace unos años Y varias Se han expandido A partir De la presente Situación sanitaria En las actividades Desarrolladas En el día de hoy Y también de mañana Vamos a contar Con disertaciones De seis graduados De la carrera Todos con ejercicio De la profesión Totalmente diferente Que nos van a contar Cómo la carrera Brindó habilidades Y técnicas Para poder justamente Liderar los avances Vamos a comenzar Con el pilar Calidad medicinal Y para el desarrollo Del mismo Contamos hoy Con la participación En vivo Del ingeniero Guido de la Rosa Quien dará su charla Y luego responderá Preguntas Se solicita A quien desee Realizar alguna consulta Lo haga a través Del chat Del canal de YouTube Las mismas Van a ser seleccionadas Y realizadas Al ingeniero Luego de su exposición Recordemos que El ingeniero Guido de la Rosa Es de Reconquista Provincia de Santa Fe Y actualmente Trabaja en la ciudad Trabaja aquí en Rosario Comenzó ya sus estudios En la carrera De ingeniería industrial En el año 2012 Y se graduó En el año 2019 Su proyecto final De grado Consistió En un trabajo De investigación Acerca De la ciencia De datos Y su aplicación En la ingeniería industrial Desde hace dos años Y medio Se encuentra trabajando En lo que son Los laboratorios Civic Adicionalmente Asesora En sistemas De gestión De calidad La Eritas S.A. Que es una empresa Enfocada En el diagnóstico Genómico Para medicina De precisión Le damos la bienvenida Al ingeniero Guido de la Rosa Hola, ¿qué tal? Buenas tardes Bueno, antes que nada Agradecer la posibilidad De poder participar En la segunda jornada De la escuela De ingeniería industrial Donde voy a estar Desarrollando Mi temática Como bien comentó Dante Donde desempeño Mis tareas Actualmente En los laboratorios Civic De la ciudad de Rosario Específicamente Haciendo Alargue En la parte De calidad medicinal Para esto Pensé En desarrollar La presentación En cuatro puntos Comenzando Y haciendo Una introducción A la empresa Donde desempeño Mis actividades Pasando luego Por los procesos Existentes Que se desempeñan En el laboratorio El tercer punto Haciendo hincapié En la ingeniería industrial En calidad Específicamente Donde desarrollo Mis actividades diarias Y cerrando Por último El trabajo en equipo Y no más Que menos importante Todo el trabajo Que se llevan Con los equipos Y los trabajos Interdisciplinarios Comenzando Con la empresa Civic La mayoría Lo voy a conocer Es de la ciudad de Rosario También conocido Como centro De diagnóstico médico De alta complejidad Está enfocado A lo que es El diagnóstico clínico Y el desarrollo De la vía tecnología Específicamente Como desempeño Mis actividades En el área de calidad Civic Tiene un sistema Muy maduro En lo que refiere A la actividad De calidad en sí Y los sistemas De gestión Que lleva a cabo Está Desde hace Trece años Está acreditado En lo que es Bajo el alcance Del OA Que es el organismo Argentino De acreditación Donde se acredita Por competencia Por prestación Por análisis También forma parte De lo que es La fundación Bioquímica Argentina Donde sigue Los estándares Del MA3 Que es el manual De acreditación Se encuentra También acreditada En lo que es ITAES Que es el instituto Técnico De establecimiento Para la salud Y cuenta además Certificado Con lo que es 9001 Y 14001 Tiene un sistema Como bien le comenté Desde hace años Muy maduro Muy formalizado Y que está en constante Desarrollo Y crecimiento Y es un área transversal En este caso calidad A toda la organización Para esto Quería remarcar Laboratorio Civic Es el único En lo que es Santa Fe Que está bajo el alcance Del OA Y es uno de los nueve Laboratorios Del país Que está con esta Acreditación De hace más De hace más De 13 años Bien Algunos datos Para compartirle El laboratorio Cuenta actualmente Con 8 centros De atención Propios De atención A paciente Un centro Que se denomina CEPIDE Que es el centro De producción Investigación Y desarrollo Donde se llevan a cabo Las tareas Productivas O analíticas Además cuenta Con un centro Logístico Y un centro De atención Virtual Civic Está compuesto Por 328 Colaboradores Una dotación De 328 Actualmente De los cuales 100 son profesionales Entre los que se encuentran Bioquímicos Biotecnólogos Microbiólogos Ingenieros Ingenieros Industriales Ingenieros Ambientales Etcétera Además Civic Es una de las fundadoras De lo que es El grupo Oroño De la ciudad De Rosario Cuenta Además De los 8 centros De atención Propios De paciente Recibe Muestras De 500 Laboratorios Del resto Del país De los cuales Se los trata Como derivantes Y en la actualidad Se van realizando 700.000 Pacientes Atendidos De los cuales Un promedio De 5.5 Misiones De test En lo que va Lo que resta Del 21 Lo que va Del 2021 Civic está compuesto Por muchísimos Procesos Pero hay que tener En cuenta Tres grandes bloques Comenzando Por la parte Preanalítica Donde se llevan A cabo La atención A paciente Y donde se lleva A cabo La toma Y extracción Del paciente De la muestra A extraer Estos son los primeros Procesos Y se los considera Preanalíticos Son muy importantes Son donde Inicialmente Arranca El paciente Desde la atención Desde la recepción El ingreso Y su posterior Extracción Una vez Que se toma Esas muestras Pasan al segundo Bloque De los procesos Que se conocen Como analíticos Dentro De los procesos Analíticos Una vez Que la toma Son enviadas Las muestras Son enviadas Desde los centros De atención A paciente Se dirigen Hacia CEPIDE Como le comenté Que es el centro De producción Investigación De desarrollo Donde se hace El ingreso De la muestra Correspondiente Se hace Una evaluación Y de ahí Se dirige Al sector Productivo El segundo Paso es Dependiendo Del análisis Analizar La redundancia Ya sea Microbiología Procesos Como bioquímica Clínica Biología molecular Y los demás Áreas Que se conocen Como análisis Especiales Que están Referidos A la citogenética A la citometría De flujo Y a la química Analítica Dependiendo Del tipo De muestra Analizar Se dirige Al proceso Correspondiente Posterior a eso Se realiza Una validación De los resultados Analíticos Dentro del sector Productivo Y por ende La otra parte El otro bloque Que son los procesos Poso analítico Donde se lleva a cabo La tensión Bioquímica Dependiendo La situación La validación Integral Del informe Que lo realizan Los bioquímicos Desde el ingreso Y se queda Una segunda validación Y la emisión Del informe Final Correspondiente Esos serían Los tres Grandes Procesos O bloque Por los cuales El laboratorio Lleva a cabo Sus actividades Pero no necesariamente Sucede esto Sin la interacción Con los demás Sectores Que son estratégicos Y de soportes Los sectores Estratégicos Son aquellos sectores Transversales Que colaboran Con los procesos Tanto de preanalítica Analítica Y postanalítica Entre los que Se encuentra Calidad Donde desempeño Mis actividades Recurso humano Marketing Y branding Y comunicación Y además Los otros sectores Correspondientes A soporte Es el que brindan El apoyo Correspondiente A los sectores Para que puedan Llevar a cabo Sus actividades De manera Eficiente Entre los que Se encuentran Mantenimiento Administración IT O la parte De sistema Logísticas Compra y almacén Y lo que es Áreas públicas Todo eso Se compone Del mapa De procesos Generales De lo que Se llevan a cabo Dentro del laboratorio El tercer punto En lo que refiere Al ingeniero industrial En este caso De calidad La calidad En un laboratorio Es muy importante ¿Por qué? Porque garantizamos De esta manera Una mejora continua Lograr ese ciclo De mejora continua Tanto en los procesos Como en los servicios Que se brindan A los pacientes A través de esto Podemos determinar El seguimiento La prevención El diagnóstico Y el pronóstico Esos serían Los cuatro puntos O pilares Donde se enfoca La mejora continua Dentro del laboratorio Además Dentro de calidad Se llevan A cabo Los diferentes procesos Que pueden observar En la diapositiva De los cuales Calidad Vendría a ser El dueño De estos procesos Y después Se descentralizan En función Del tipo De gestión En cada sector Correspondiente Para esto Se llevan a cabo La gestión documental Dentro de nuestro Sistema de gestión Integrado La gestión documental Se refiere Desde un procedimiento General Que describa El proceso Del sector Pasando por Las instrucciones Operativas Anexos Registros Técnicas De laboratorio En el laboratorio Propio Es muy importante Esta técnica Porque te dan Un detalle De cada análisis Cómo se debe Procedimentar Y cómo se debe Llevar a cabo Por otro lado La gestión De los objetivos E indicadores Los objetivos Estratégicos Que son los que Define la dirección Tomamos esos objetivos Y definimos Los objetivos Tácticos Dentro de Cada sector De los cuales Se define el objetivo Alineado A lo que define La dirección Se determinan Se determinan Los recursos Las acciones El plazo En función De la naturaleza Que se toman Las acciones Y el seguimiento A través de indicadores A través de KPI Algo que dé Un seguimiento Y un monitoreo Del cumplimiento O no De los objetivos Planteados A principio de año Otra de la gestión Está enfocada A lo que son Los riegos De oportunidades Que también Se dependen De los que son Los objetivos La definición De los riegos El estudio De la matriz De riego Toma como Alimento Los riegos Pertenecientes Que provienen Mejor dicho De los objetivos De procesos Significativos Que implican Un gran riego En lo que es La cadena En sí O los procesos De los que son Análisis de foda Por ejemplo Que son Debilidades O amenazas Que incurren Un riesgo Y que se debe evaluar Se debe tomar acciones Y Bueno Ese es el conjunto De la matriz De riegos Otro de los puntos Está referido A los de vio La gestión De vio Como algunos Lo deben conocer Como no conformidades Son todos aquellos Desvíos Como dice bien La palabra Que incurren En los procesos Ya sea un desvío Normativo Que establecen Las normas De certificación O acreditación O algún desvío De algún proceso Ya definido En la parte documental O algún requisito Normativo Legal Todo eso incurre En gestionar Esos debidos Determinar los análisis De causas Y tomar acciones Correctivas Y evaluar la eficacia Otro de los procesos Correspondientes A las auditorías Un proceso clave Que Que se lleva a cabo Que es transversal Y vendría a ser Como una radiografía De cada proceso En función de este punto Lo vamos a desarrollar En la diapositiva siguiente El otro proceso Que se lleva a cabo De calidad Es la revisión Por la dirección Anualmente La dirección Tiene un feedback Con cada sector En donde se establece Una revisión Del objetivo propuesto La evaluación De cumplimiento Etcétera La gestión Propia ambiental Donde se lleva a cabo La gestión De los residuos La medición De las cuestiones De seguridad E higiene Entre otras cosas Y por último La calidad Analítica O control de calidad Que forma parte De lo que es calidad En sí Y también Está descentralizado Más que todo En los sectores Productivos O analíticos Como le comentaba Un ejemplo De proceso clave Y muy importante Dentro del laboratorio Que es lo que Te determina también Es el termómetro De la madurez De la calidad En sí De los procesos Es la gestión De auditoría A través De la gestión De auditoría En función De las normas De acreditación En este caso La que plantea el OHA El organismo argentino De acreditación Que es la 15189 2014 La última versión Las normas De certificación Que son la 9001 Y la 14001 De la última versión Vigente Que es la 2015 Y todos aquellos requisitos Ya sean legales Medios mentales O de salud Y seguridad ocupacional Que forman parte De las cuestiones De evaluar Todo eso forma La gestión de auditoría A partir De formar El proceso de auditoría Lo que hacemos Es con cada Con la totalidad De los sectores Con cada sector Evolamos Auditamos Mejor dicho En función De estas normas Y bueno Generamos los hallazgos Correspondientes En función De si se encuentran No conformidades Oportunidades mejoras O fortalezas Que podemos evidenciar Dentro de Cada proceso Esto lo definí En función De alguno De los complementos Del perfil De la industria Industrial De lo que Damos En la facultad Que es importante Destacarlos Por ejemplo Para lo que es La gestión De auditorías Formarse uno Como auditor interno Bajo las directrices O el lineamiento De lo que es IRAM NISO 19.011 2018 Esta norma Es la que forma A los auditores Es un complemento Y al perfil Que nosotros generamos Y desarrollamos Durante todos estos años En la carrera En la industria Industrial Otro de los Complementos Que creí necesario Mencionarlos En el proceso Auditoría Es poder trabajar Con los requisitos Legales Saber interpretarlos Con aquellos requisitos Medio ambientales Y lo que refiere A las cuestiones De seguridad Y salud Ocupacional Además Otro de los puntos Y muy importante En mi caso También para el desarrollo De uno profesional Es formarse Como auditor En normas específicas De laboratorios clínicos Como le comentaba La norma IRAN-ISO 15.189 2014 Es una norma De acreditación Que plantea Que viene del OHA Del organismo argentino De acreditación Es una norma Internacional Y tiene unos estándares Muy altos En lo que refiere A la calidad Es una norma Muy importante Y es lo que también Hace a que el laboratorio Tenga esa Esa confiabilidad En sus procesos Y en saber Que todos los análisis Que se llevan a cabo Se lo realizan De manera correcta Y cumple Con los estándares Que plantea esta norma Y otro de los puntos Es el aprendizaje Sobre temáticas Más que todo Vinculada A otras competencias Profesionales Como le comentaba hoy Dentro de los profesionales En el laboratorio Hay muchos bioquímicos Hay técnicos En microbiología Biotecnólogos Somos varios ingenieros Industriales Aprovecho la oportunidad También para mencionar Somos seis ingenieros industriales En el área Lo que es Logística Compra y almacén Mantenimiento Recursos humanos Y por último En calidad Es un En laboratorios Cada vez Hay tendencia También a incorporar Ingenieros industriales Y eso hace El aprendizaje Y el involucramiento Con los demás Procesos Que uno pueda Sentirse bien Trabajar En la rutina diaria Con los demás Y entender Y comprender De lo que se habla De lo que se va trabajando Porque en sí Somos un equipo Cada uno Puede estar Segmentado En diferentes procesos Pero el objetivo Es poder trabajar Todos Es una cadena Si se cae un eslagón Se corta el proceso Entonces Creo que la escuela Y la carrera Industrial Tiene un perfil Muy competente Y de mucha adaptabilidad El último punto De esta agenda De esta presentación Y viene un poco A colación De lo que venía Mencionando anteriormente Me adelanté un poco Es el trabajo En equipo Es muy importante Convivir Junto a los demás Colaboradores Profesionales Y compañeros de trabajo Como les comentaba El perfil Del ingeniero industrial Sale de las Sale de la facultad De ingeniería De la FSEA Con una adaptabilidad Muy notable Y que los demás Lo reconocen La formación de uno Desde el primer año Hasta el último año Te permite ir Generando De así sean trabajos En equipo Dentro de la carrera Sacando lo que es La práctica O las cuestiones A profesionales Uno ya va Adquiriendo Diferentes herramientas Temáticas Y trabajos Que te permite Ir formándote Y al momento De estar en una situación Ya profesional Uno mira hacia atrás Y agradece Esa posibilidad Y ese aprendizaje Que te brinda La facultad Eso es importante Destacarlo Ya centrándonos En el laboratorio Y para ir Finalizando La presentación En un análisis En lo que es Un laboratorio Análisis clínico Es fundamentalmente Y lo voy a repetir Siempre Poder trabajar En conjunto En equipo ¿Por qué? Porque son cuestiones De salud Donde Bahían diariamente Los procesos Los tipos De muestras Y donde puede haber Muestras de rutinas Que no necesitan Una urgencia Pero se deben cumplir De forma correcta Y muestras críticas Urgentes Que se deben analizar De la misma manera Entonces para todas Las muestras Se las clasifica Y se trabaja A conciencia Y de manera factible Por eso es muy importante La colaboración Entre todas las partes Para ir cerrando Bueno y viene un poco De colación De lo que venía Mencionando anteriormente Esa comprensión E intercambio De información Con otros profesionales Hacia uno Que se pueda desarrollar Continuamente Que pueda aprender Pueda debatir De manera De forma objetiva Con argumentos Que conozca Los procesos Por más que la incumbencia De uno Está enfocada A lo que es Ingeniería industrial Pero el perfil Te permite adaptar Rápidamente A trabajar Con otros profesionales Y poder tener Esa diaria Compartir Como el segundo punto Un lenguaje técnico Específico Más que todo Con los sectores Productivos Que son donde Desempeñan Y llevan a cabo Sus tareas De trabajo De la parte de análisis Otro de los puntos Importantes También es De la aplicación De herramientas Y tecnologías existentes Trabajarla de manera En conjunta Poder llevar Poder trabajar Con sistemas Con informática Y con los sectores Productivos O de servicio Que son la parte De preanalítica Como veíamos hoy Al principio O posanalítica Con los bioquímicos Toda esa cadena En el conjunto Hace mejor La diaria Hace mejor El trabajo Que se vea Y se pueda Llevar de manera Acorde Adecuada Así que Bueno Un poco Comentarle eso Otro de los puntos Que me pareció Interesante También compartirle Estas mejoras Junto a otro Equipo de trabajo Uno con el perfil De ingeniería industrial Puede aplicar Ciertas materias Visualizando un proceso De así sea El sistema de gestión O ver Cómo trabajan Determinar los tiempos Y se le viene a la cabeza Estudio el trabajo Bueno En este caso Yo estoy dentro de calidad Así que son Todas las herramientas De la mayoría de calidad Lo aplicamos En lo que refiere A la rutina diaria Pero bueno Estar Es una carrera Que te forma Constantemente Que te permite El perfil Formate constantemente Desarrollarte Uno por ahí Tiene la cabeza Antes de recibirse No ve mucho Las empresas De servicios Si están más enfocados En lo que son La parte De productos La parte Productivas Pero de servicios Hay un campo Muy amplio En cuestión De esta tendencia A la parte De salud De calidad medicinal En este caso Yo estoy enfocado A lo que son Los análisis clínicos Pero también Me estoy desarrollando A la vez En todas Estas cuestiones Referí a la calidad medicinal Porque estoy dentro Del área de calidad Es un área Que te permite Mejorar continuamente Tanto a la empresa Como a uno Y te da Muchísimas herramientas Y tecnologías Que podés Aplicar a futuro Y ser pionero En lo que es Estos servicios De análisis Específicamente Ahora en Rosario Pero bueno Es una empresa Que te permite También desarrollarte A uno Así que bueno Nada más Esto era un poco Mi presentación Traté de ser Lo más Resumido posible Espero que le haya Resultado interesante Y bueno Estoy a disposición De las preguntas Bien Guido Vamos a leer Algunas preguntas Que fuimos seleccionando Iván te quería Consultar ¿Qué materias Se pueden aplicar Como ingeniero industrial Trabajando en calidad De un laboratorio De análisis clínicos? Bien Como le comentaba Dentro de calidad Hay muchas materias De lo que es Referido a Gestión propia De calidad Que tenemos Yo en mi caso Soy del plan 99 Lo tuve en tercer año Hay muchísimas herramientas Desde un análisis De un FODA Hasta un ANFE Hay muchísimas herramientas Que te permiten La definición de objetivos Son cuestiones Por ahí no la materia En su totalidad Pero sí Diferentes temáticas Que uno da En la cátedra en sí Después materias O sea cuando te enfocas Más la parte productiva Del sistema de producción Ver cómo funcionan Cómo son En este caso Se puede observar bien En la parte analítica Los diferentes procesos Productivos Si uno hace una analogía Con lo que es Una línea de producción En una fábrica Tranquilamente Son similares Tienen entradas Tienen salidas Y en el medio Son procesos Que agregan valor Como le comentaba En el ejemplo Anteriormente Estudio del trabajo Uno al determinar O buscar Esos tiempos estándares Buscar Poder determinar El tiempo De ciclo Que la mayoría Lo debe conocer De esa manera Son materias Por ahí Que se pueden aplicar Tranquilamente Y con las herramientas Que se aprenden Bien Y en el caso De Liliana Te quería preguntar ¿Qué actividades Desarrolla la empresa Eritas? Eritas Es una empresa Es una empresa Que está enfocada A la parte De medicina De precisión El estudio De genómica Lo que son Estudios De la parte De No me sale la palabra Ahora Todas las cuestiones De salud Refería a uno Del estudio Del metabolismo Completo Y diferentes planes En función De esa generación De Personalizada Para cada Para cada persona Está más enfocada A lo que son Las partes De genómica De genética Y está enfocada A lo que es Medicina De precisión Son medicinas Especiales Que se adaptan A cada A cada uno En particular Bien Hay varias preguntas Alejandro ¿Cómo se adapta Un ingeniero industrial En trabajos Vinculados A la salud? Como le comentaba El perfil Que te da La carrera En lo que es Ingeniería industrial En el transcurso De los años Que viví Dentro de la facultad Las materias En sí Y los grupos De trabajo El perfil Del estudiante En sí De ingeniería industrial Es un perfil Que se adapta Rápidamente Uno Al tener Varias materias De diferentes índoles Te permite Ir generando Y armando Un desarrollo Mental Que te da La posibilidad Después De poder Convivir Diariamente Con otros perfiles De profesionales Con otras competencias Después también Depende de cada uno Si uno busca Depende de la personalidad De cada ingeniero Pero creo que La facultad Las materias Te van Armando Y te van Desarrollando Con un perfil Que tranquilamente Podés adaptarte En cualquier tipo De industria Bien Camila ¿Trabajaste En área de calidad En otra empresa? ¿De qué rubro? Trabajé Justamente Antes de Iniciar Mi experiencia Laboral En Civic Realicé Una pasantía En calidad En lo que refiere A la práctica Profesional Supervisante De lo que es La segunda También Enfocada A calidad Siempre Hasta ahora Estoy dentro De lo que es Calidad Bien Y la última Tiene que ver Otra pregunta más De Iván ¿Cómo sabías En qué auditorías Debías formarte? Y si hay otras Con respecto A la calidad medicinal Bien El proceso de auditoría Al ser un sector De calidad transversal Uno Va a auditar La totalidad De los sectores De los procesos De los sectores Que forman parte De la organización Como le he comentado Hoy Procesos de atención A paciente O toma y extracción Que son procesos De Preingreso A la muestra En sí Son sectores De servicio Que uno también Se adapta En función del proceso Que conoce Y que se va Formando Y capacitando Con la norma Tanto con la norma De acreditación Como con la norma De certificación Hay procesos Analíticos Dentro de la parte Productiva Que son Puramente Exclusivamente A lo que son A la acreditación A la norma 15189 Porque es lo que te marca Un poco el lineamiento De la técnica Que se utiliza Hasta el medio Y lograr Esa trazabilidad De manera Acorde Y factible Y por último Los procesos Poanalíticos Que son también Vinculados Al servicio Sería la parte Preanalítica Y poanalítica Es de servicio Que uno lo puede Se puede adaptar Rápidamente Conociendo un poco Las normas De 9001 Y 14001 Obviamente Que queda en uno Desarrollarse Y formarse Y la parte Analítica Sí enfocada A lo que son Cuestiones Puras Exclusivamente De laboratorio Y uno Como lo mencioné Ya se va desarrollando Con ese perfil De auditor Que a la vez Te permite Poder ser objetivo Al momento De auditar Evaluar Poder Debatir De manera objetiva Con argumentos Y también aconsejar En mejoras Para los procesos Pero bueno Uno queda En conocer Y estudiar Y prepararse Con los lineamientos En este caso De la norma Que es exclusivamente Para análisis Bioquímico Clínicos Bien Guido Agradecerte Por tu participación Muy amable Bueno Muchísimas gracias Y Bienvenido Estudian Ingeniería Industrial No se van a arrepentir Agradecemos entonces La participación Del ingeniero Guido de la Rosa Y a continuación Y siguiendo Con el pilar Calidad Medicinal Vamos a ir Con la disertación Del ingeniero Maximiano Uranga Quien luego de su charla También va a estar Respondiendo Algunas preguntas Que hagan ustedes En el chat Maximiano Uranga Es ingeniero industrial Egresado de nuestra Universidad Nacional De Rosario Posee un máster De administración Y dirección De empresas De la escuela De negocios De Baracela Y una diplomatura especial En coaching Y PNL Programación Neurolingüística Recibió una mención Especial Otorgada Por el Ministerio De Producción Innovación De la provincia De Santa Fe En el programa Ingenieros Además es socio fundador De Green Habitat UltraGine Potabilizar Y UVC Soluciones SRL Le damos la bienvenida Al ingeniero Maximiliano Uranga Hola Dante ¿Cómo estás? Hola a todo el mundo Bueno Primero que nada Agradecerles La invitación Y bueno Comentarles un poco Espero que ya estén Compartiendo pantalla Sí Comentarles un poco Sobre esta nueva Empresa Emprendimiento Que estamos llevando adelante Pero antes Plantear una pregunta ¿Cuál es el rol Del ingeniero? Desde Esta generalmente No tengo nadie Con quien hablarlo ahora Pero Esto es muy Opinión propia El rol del ingeniero Es encontrar soluciones Plantear soluciones A problemas Muchas profesiones Pueden ayudar A cierta cantidad De personas Yo creo que los ingenieros Ayudamos A mucha gente Y mucha gente Hasta Con soluciones Por detrás Que nunca nadie Se da cuenta El problema Que mejor se solucionó Es el que nunca Te enteraste Que pasó Esa es una gran definición Que siempre tengo presente Para plantear Una iniciativa Hoy Principalmente Le voy a hablar De esta innovación De cómo un ingeniero Se mete en el rubro salud Y desde Todas las herramientas Que he aplicado Desde la formación De ingeniería Para el desarrollo De una empresa Que esté basada En la salud Propiamente dicha Con tecnología Que es Utilizada hace mucho tiempo En otra empresa Que es para el tratamiento De agua Y que se adapta Se adapta A una necesidad actual Una necesidad De enfrentar La pandemia Justamente Con tecnología Comprobada Hace más de 40 años Y que no en todo el mundo Es conocida Ahí es donde arranca Ya una herramienta Que como ingeniero Uno le brinda La física Aprender de toda Esta gama De tecnología Que si no fuera Por la formación Uno No podría enterarse De que Siquiera existe Bueno UVC UVC Soluciones Es una empresa Creada con la intención De hacer frente A la pandemia De COVID-19 Arrancamos Hace ya Un año Toda esta historia Se pasó en un año El hecho de que sea La historia De una empresa De un año Pone en juego Todas tus capacidades Y todas las herramientas Que tenés Para llevar Desde una idea A una empresa Y que hoy Se esté brindando Soluciones A muchas partes Del país Y hasta del mundo Bueno Esta tecnología Es tan novedosa Que llegó hasta Salir en programas En notas Como en la CNN En Telefe Bueno Hicieron notas De muchos programas De televisión Y mucha Mucha aceptación Por parte del público También hay que tener en cuenta Que uno cuando Se presenta Una nueva idea Esa idea Tiene que ser aceptada A pesar de que uno Sepa Lo buena que es La tecnología Lo bien que hace Siempre va a haber La incertidumbre De que si es tan buena Porque no está aplicada En todos lados ¿Qué es la del UVC? Para resumirla Es una frecuencia De onda Como ingenieros Van a saber O saben Que prácticamente Todo es una onda De la luz visible Hasta los rayos X En una frecuencia Particular De 254 nanómetros En esa frecuencia Se produce Un efecto germicida Es un efecto Que produce Un daño físico Y no químico En cualquier tipo De patógenos Esta energía Nunca fue Producida En forma natural Se produce En forma artificial Justamente El rol De alguien Que lo desarrolló Y eso Que produce Que no haya Un mecanismo De defensa En forma natural A este tipo De energía Bueno De una idea A un prototipo A una empresa Y quiero hablar De los desarrollos Y todas las dificultades Que pasamos Para lograr esto Arrancando Desde Directamente De un galpón A tener que Producir en cantidad Para abastecer La gente Que realmente Necesitaba Esta solución Hoy cuando lo cuento Me siento orgulloso De decir que estamos Ayudando a mucha gente Pero si también Tengo que pedir Perdón a toda la gente Que no se ha enterado De que existe tecnología Y hay gente Que hasta Ha pasado Por un mal Mayor Y no Esta tecnología Podría haber ayudado Mucha más gente Eso estoy seguro Ese Desde la parte De la dirección De la empresa A la hora De comunicar Una nueva idea Y llegar A un lugar Masivo Eso es fundamental Para el desarrollo De una empresa Y el rol Como ingeniero industrial También forma Parte de su formación El hecho del marketing Marketing Para el conocimiento O expansión De una idea Bueno Siendo al núcleo De lo que se genera O lo que uno se capacita Como ingeniero industrial Hay muchas De las Conocimientos Adquiridos Como ingeniero Que también se dan En un máster De administración De empresa Por eso Es algo Que Una formación Con mucho contenido De gestión De administración Y Para una dirección Y hasta para Llevar adelante Una empresa Un emprendimiento O formar parte De un área particular De una empresa En la dirección De una empresa Y más de una pyme Que está Creciendo Uno Como ingeniero Está capacitado Para Tocar Todas las áreas Que forman Una empresa Desde la matemática Y la física Que decía Para uno conocer En profundidad Cómo funciona físicamente Para el desarrollo De la tecnología Estudios de mercado Que Uno sabe De la formación Que cuando Presenta una nueva idea Va a haber Gente que Esa desconfianza Una brecha Que se llama abismo Entre la gente Que adquiere Que son los consumidores Que confían En la innovación Adquieren la innovación Y el resto Y el resto De la gente Comunicación Que es muy importante Todo lo que es El tema De marketing Es fundamental Para transmitir Una idea Que si bien La idea puede ser Genial Hasta salvar Salvar vidas Si no Tenés la mejor idea Y no la sabés Comunicar Nunca va a llegar Al potencial cliente Que realmente Quiere De ese Producto Producto O servicio Tanto Cuando hablamos De comunicación Y marketing Hablamos tanto De la parte Comercial De la Comercial Sería Desde la plaza Donde se colocan Desde la parte Publicitaria Desde el Packaging Bueno Hasta incluido En áreas De la empresa Donde incluye La logística Almacenamiento Bueno El desarrollo De packagings Hay muchas materias Que involucran La totalidad De la gestión De una empresa La logística Es fundamental Porque Con tu producto Tenés que llegar A la mayor cantidad De mercados Posibles De la mejor manera Y en el tiempo Más corto Posible Lo que se conoce También como La producción O entrega Just in time A la hora De logística Logística Internacional Y logística Nacional Es fundamental Conocer Ambos aspectos Y eso es una formación Que también Se logra dar En la carrera Y formación Del packaging Que el packaging Viene relacionado Con lo que es La gestión De la calidad También Porque Uno tiene que ver Siempre El ámbito Completo Desde Cuando le llega A un cliente Un producto Dañado Pasar a Herramientas De gestión De preguntarse Herramientas De calidad De preguntarse Por qué pasa Esto La herramienta De los cinco Por qué La herramienta De la espina De pescado Donde uno Averigua Todas las posibles Fallas Que están Pasando Al producto Para lograr Así Que una Queja Sea una Forma de Mejorar Siempre Lo que decía Minacio Es la Mejora Continua Recurso humano Y legislación Uno está Esto ya Pasando a la segunda Parte En un aspecto Ya global De la empresa Bueno Esto es de la parte De almacén Que también hay Una materia Específica De cómo Disponer Para aprovechar El máximo Espacio Porque a pesar De que Puedes Tener un lugar Grande Siempre es Uno Como se Piensa En lo Óptimo Pensar En dónde El mejor Camino El camino Más rápido El camino De mayor eficiencia Y menor resistencia Y eso Se estudia Se aprende Y se adquiere Bueno De la parte De recursos Humanos Legislación Que bueno Para la generación De una empresa Uno tiene que estar Capacitado En todo lo que es Leyes laborales Y tratar con la gente Uno Siendo de la parte De la dirección O siendo Hasta alguien Un cargo jerárquico Tiene que estar Continuamente Liderando personas Y hasta Capacitando a esas personas Logrando así Líderes Dentro de empresas Siempre Es Fundamental Transmitir Conocimientos Tener esa capacidad De capacitar A otros De la parte De producción La producción Es un foco Muy grande Dentro de la ingeniería Y bueno Esto es Algo que Nos tocó Vivir Muy grande Porque la producción Para un prototipo Es muy diferente A la producción En serie Para la producción En grandes cantidades Basando de pocas Unidades El abastecimiento Y toda la dificultad Que conlleva El abastecimiento Para una gran cantidad De productos Y la transformación De un producto De manufactura Transformarlo En una producción En serie Toda esa transformación La puede llevar Y la llevamos adelante Ingeniería industrial Dentro de Por ejemplo Una empresa Que está creciendo Se está desarrollando Contabilidad financiera Eso es fundamental Para el desarrollo Que sea Un desarrollo sano De una empresa Uno no puede Pensar en que Lo contable Y lo financiero Dejarlo afuera Y esa formación Está también Dentro de la carrera Investigación operativa Para ir pensando Siempre en el lugar Óptimo De la gestión De una empresa Así igual La gestión De la calidad La calidad Es Bueno Fundamental Para el Crecimiento De la producción Tanto interna Como externa La calidad El producto Que le llega Al usuario Como la calidad Que está Dentro De la empresa Calidad En cada proceso De la empresa Hasta la automatización De los procesos Los procesos De compra Los procesos De abastecimiento Los procesos De inventarios Todo eso Se debe Automatizar Y un ingeniero Industrial Está capacitado Para la automatización De ese tipo De procesos Y siempre Habilidades Como hasta Materias Que uno Tiene ese pensamiento Donde la aplicarías Y estadística Es una herramienta Fundamental A la hora De tomar decisiones Estadística Es Todo el tiempo Uno está haciendo Estadística De donde Conviene Hacer este desarrollo Conviene Hacer aquel desarrollo Que pasa Cuál es El porcentaje De evolución De una pieza Cuál es El porcentaje O por qué Está pasando Esta falla Cada cuánto Se repite Esta falla Y bueno Un rol Clave Y que abarca Todo es La gestión Y la estrategia De la estrategia De producción De la estrategia De cómo se va a usar El capital Hasta la estrategia De la aplicación De un nuevo CRM Un nuevo programa De gestión Todos esos son Decisiones Y metodologías Que se adquieren Se aprenden En una carrera Como ingeniería industrial La ingeniería industrial Lo que tiene Es que abarca Gran parte De muchos conocimientos Muchas áreas O habilidades En varios aspectos Como ingeniero Que se forma Y se sigue formando En todo lo que es gestión Desarrollos Hoy Tengo la capacidad De Vincularme Tanto con ingenieros Electrónicos Ingenieros mecánicos Que forman parte De la empresa Y podemos hablar Un mismo lenguaje Porque a pesar De que no es Un conocimiento profundo El área De motores El área De electrónica Uno tiene El conocimiento general Y se puede Hablar de igual Y tomar decisiones De acuerdo Bueno Esto Toda esta charla Toda esta introducción Es para contarles De que Como un ingeniero Industrial Puede llevar adelante Una empresa Que sale de una idea De un Un desarrollo Que comienza Con una solución De la adquisición De O la posibilidad De extraer una solución A transformarlo En un Prototipo A transformarlo En un emprendimiento Y a transformarlo En una empresa Desde la Contratación De personas Desde la Capacitación De las mismas personas Desde Desde la Adquisición O O De más De todo Del abastecimiento El ingeniero Traza una línea A través de todos Los procesos Y de la parte De gerencial O de Jefatura Está muy capacitado Para poder Llevar adelante Todos estos Procesos Intermedios Que conllevan Al buen Funcionamiento De una empresa Perfecto Maximiliano Te agradecemos Realmente La disatación Muy completa Como siempre Pregunta Aquellos que quieran Hacer alguna consulta La pueden hacer Por supuesto En el chat Del canal de YouTube Renata Consulta Cómo surgió La idea De este rubro Y si tenías Conocimiento Sobre esto Bueno La idea Surge Bueno El conocimiento Si es conocimiento Previo Porque Una empresa Anterior Que también Formo parte Que es Potabilizar Trabajamos En la potabilización Del agua La tecnología Es una tecnología Usada Y ya comprobada En agua En la potabilización De agua Y se utiliza Para desinfección De todo tipo De patógenos Dentro del agua Esta tecnología No se estaba aplicando Prácticamente a nivel mundial En lo que es Aire y superficie Con el conocimiento Previo De una tecnología Existente Y comprobada Transformarla En la desinfección De aire y superficie Que fue el primer Desarrollo Y el segundo Desarrollo Que logramos Con el que También llegamos A hacer notas Internacionales Es Fue Un chispazo Que uno sabe Teniendo tecnología Conocimiento previo ¿Por qué no se Aplica en esto También? Y la demostración De que esto También funciona Y que es posible Llevar una solución Factible Con conocimientos previos Bien A ver Tenemos una consulta Más para hacerte Maximiliano ¿Cómo se presupuesta Justamente Este servicio? ¿Y qué duración tiene? Presupuesta Es el valor Bueno El valor del producto Hay que llevar Todo el análisis De costo Del producto Desde la lista De materiales Y bueno Teniendo un valor Final de cada componente Se presupuesta Un valor De la ganancia Que se proyecta De cada unidad Vendida Y se adquiere Como un producto Estándar Todos los productos Son productos Estándares Desde la Adquisición De todos los componentes A la ensamble A la creación De una línea Ensamble Que genera un producto Final Y la entrega A un cliente Final A un valor De mercado Bien ¿Y cuál fue En tu caso El obstáculo Más grande Que tuviste? Uf Obstáculo Hay en todo En todo momento Hay obstáculo Desde Más grande La ponés difícil Bueno Hace poco Esto fue Muy reciente Nos Sustrajeron Una herramienta De trabajo Muy importante Para la empresa Para la Logística Y bueno Ahora Estamos Intentando Recuperar O Reponernos De ese Tropezo De esa falla O eso Que sucedió En definitiva Nos Nos Trajeron Un transporte Una camioneta Y Bueno Así que la logística Se vio afectada Ahora estamos viendo Planes alternativos Uno tiene que saber Que todo problema Así como en las matemáticas Todo problema está ahí Para ser resuelto Y uno tiene que crecer En consecuencia De los problemas Que se van afectando Yo pienso todo el tiempo Que la calidad De los problemas Se tienen que ir mejorando O sea A medida que hay problemas Para resolver más grandes Es uno el que tiene que crecer Tanto en consecuencia Del problema Que se Que se generó Así que Bueno Ese es un problema Ahora reciente Pero bueno Hay una historia larga De todo lo que pasa Desde que se nace Hasta que Hasta que se está Al día de hoy Bien Maximiliano Queremos agradecerte Obviamente Por participación El día de hoy Bueno Dante Muchas gracias Muchas gracias A todos Espero Hablo muy rápido Espero que se haya entendido Todo Así que Muchas gracias Gracias a vos Agradecemos entonces La participación Del ingeniero Maximiliano Uranga Y como última actividad Del día de hoy Vamos a Compartir reflexiones Y experiencias Justamente De los graduados La ingeniería industrial Aporta a la sociedad Desde la optimización De procesos Por un lado Trabajando sobre Los problemas Percibidos Y por otro lado Trabajando sobre Esas situaciones Que no son tan evidentes Pero que pueden ser Optimizadas Sobre este último punto Destaco El trabajo En la mejora continua Y no quedarnos En la zona de confort Como los mayores Aportes que podemos Hacer Desde nuestra profesión A la sociedad Bueno Es una pregunta Media difícil De sintetizar Pero creo que A rasgos Generales Aporta productividad Y eficiencia La carrera Te da Una visión amplia De cómo resolver Los procesos Tratar de mejorarlos Y un razonamiento Lógico La ingeniería industrial Aporta a la sociedad Medios Para lograr La satisfacción De sus necesidades Esto lo hace Ideando soluciones Integrales A problemas Productivos O organizativos Y estas soluciones Son integrales Porque tienen en cuenta Las necesidades De todos los actores Tanto los clientes Colaboradores Y empresarios Profesionales Con mirada Sistémica De los procesos Con una fuerte Orientación Hacia la productividad Y la eficiencia En En distintos rubros No necesariamente En el Rubro de manufactura O de servicios Sino En cualquier Ambiente En donde Haya proceso Para mi La parte más Potente Que la ingeniería Tiene Es la de la visión Del proceso Y de Aportar Mejoras En cuanto a La flexibilidad Y en muchos Otros aspectos Sobre todo En mejora continua Hay mucho Mucho valor En lo que es La mejora En la calidad De vida De la gente Tanto De la gente Que recibe Los productos Y servicios Que una organización Provee Ya que siempre La ingeniería industrial Aporta A mejorar El cumplimiento Y aumentar La satisfacción De las necesidades Y requerimientos De los clientes Como así también De la Mejora En la calidad De vida De la gente Que forma parte De las organizaciones Ya que la ingeniería industrial Permite mejorar Los ambientes De trabajo Y hacer que la gente Trabaje mejor Yo creo que Lo más importante Es que El ingeniería industrial Es un optimizador De recursos Que ayuda a la organización A ser más competitiva Y sostenible Me parece que Ese es el mayor aporte Que la ingeniería industrial Hace A cada una De las empresas Corporaciones Pymes Y también A la sociedad Principalmente Lo que más valoro Es La capacidad De desarrollar E implementar Metodología De trabajo Tener para todo Un método No solo En mi trabajo Diario Sino también En la planificación A largo plazo De cualquiera De las acciones Que vaya A emprender En relación A mi A mi trabajo Y en mi vida Diaria Yo creo que Que el aporte De la ingeniería industrial A la sociedad Es el desarrollo De técnicas Modelados Y metodologías De gestión En pos De poder Integrar Distintas visiones En distintos ámbitos Con el objetivo De mejorar La productividad De distintos sistemas De producción O de servicios En pos De generar Mayor valor agregado De generar Un mayor aporte A la economía De una nación De un país Muchas gracias A todos Por acompañarnos Los esperamos Mañana miércoles 18 horas Para continuar Con las segundas Jornadas De la escuela De ingeniería industrial Muchas gracias 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 Gracias